Tenemos una bajada nueva, muy reclamada, porque se llenan de arena y no permitía que la gente, sobre todo las personas mayores, pudieran bajar accesiblemente. Y con esto lo hemos logrado. El objetivo es facilitar el acceso a un espacio democrático y disfrutable como es la playa, donde cada primavera, verano, parte del otoño, gran parte de la población de Canelones viene a disfrutarla y donde también recibimos a mucha gente del interior del país, de Montevideo e incluso del exterior. Por lo tanto, la playa es una zona, es uno de los recursos naturales más importantes que tiene el departamento. Facilitar el acceso a la población es fundamental, pero un acceso que sea cuidando el entorno en el que se accede, digamos. Bueno, significa poder llegar a tener nuevamente accesibilidad en condiciones. Una cosa muy pedida por la gente en este momento, principalmente por la barriada, que atiende a venir a descansar y más con este verano que tenemos nosotros, que va a ser atípico, donde vamos a tener mucho turismo interno y eso es fundamental, tener todo el tema de en condiciones las bajadas a la playa. La verdad que muy esperada por los vecinos, la estamos reclamando. La verdad que si necesitaba esta bajada, quedó fabulosa. Por esto, las bajadas de madera, estos accesos, que ya hace varios años empezamos a construir, hoy tenemos más de 40, una parte importante de ellas son accesibles, o sea que permiten todo tipo de accesos. Para nosotros es muy importante y en este caso en coordinación con el municipio, obviamente de Floresta y con las comisiones de vecinos de Costa Azul y de San Luis. Seguiremos en las próximas semanas en otros puntos del departamento, pero para nosotros esta es una línea estratégica que hemos seguido consolidando. ¡Gracias!